Hola ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Escoto y sean bienvenidos a mi canal de YouTube a esto que es Testigo Paranormal. En esta ocasión para hablarles de un caso realmente espectacular, impresionante. Estamos hablando del caso Amicizia, también conocido como Friendship. Este ocurriría en Pescara en Italia en los años 50, específicamente en el año de 1956 en el que un grupo de seres extraterrestres habrían tenido contacto directo con más de 150 personas de aquella región italiana. Entre sus testigos más importantes es Stefano Brescia, autor de estos dos libros que tengo en mi mano en estos momentos, que sería A 50 años de Amicizia, que aquí lo estoy mostrando, y Mass Contacts o Contactismo y demás. Un libro en el que el doctor Stefano Brescia nos comparte interesantes evidencias captadas por Bruno Zamachizia, quien fue uno de los principales testigos de este caso, y desde luego también por Gaspari de Lama, fotografías de objetos voladores no identificados, prácticamente muy cerca del suelo, a pocos metros de distancia de las personas que fueron testigos paranormales de estos avistamientos, y desde luego también fotografías de los seres extraterrestres llamados los W56 o también conocido como Akrik, que en el idioma egipcio quiere decir amigo. Vamos a conocer esta historia de Amicizia, porque es realmente muy impresionante y pongo usted mucha atención a lo que nos comenta Pier Giorgio Caria. La cantidad de información que he podido obtener gracias a las entrevistas, a los encuentros con estos ancianos que han salido públicamente a dar su testimonio, o sea Stefano Brecha, Gáspare de Lama y Pablo de Girolamo, es realmente muy grande. Sobre todo, aparte de esto, es muy importante la documentación que yo he podido encontrar. Después de tantos años, muchísimo material se ha perdido, pero he podido recoger varias fotografías de aquella época y rollos de película donde están grabados ovnis en los encuentros que los protagonistas del caso Amicizia han tenido con estos seres. realmente es una base muy importante de documentación que respalda para mí en forma absolutamente verdadera la realidad de esta increíble historia. Otra importante serie de fotografías que he podido encontrar en la investigación del caso fueron realizadas en el año 1966 por Gáspare de Lama, cerca de un pequeño pueblo al norte de Milán que se llama Trenno. En estas fotografías se puede ver un casi aterrizaje de un pequeño platillo volador, me ha dicho Gáspare de Lama, de más o menos 5 metros de diámetro y un platillo volador que no era tripulado por un piloto, o sea era telecomandado. Este material hace junto al otro un conjunto de pruebas que para mí le dan totalmente el crisma de la realidad a esta importante historia del caso Amicizia. Pues el contacto con estos seres y los seres humanos fue realmente espectacular. Se habla de que estos seres gustaban por el deporte, la música y algunas otras actividades que como seres humanos tendríamos derecho a vivir en la tierra. Estos seres afirmaban tener sus bases muy cerca de lo que es el mar Adriático en las profundidades del océano y es curioso porque en algunos años se percibieron maremotos o tsunamis que no tienen ninguna explicación lógica desde el punto de vista científico y que algunos de los testigos del caso Amicizia habrían mencionado que fue debido a una guerra que se tenía entre los W56 y los CTR que serían los contrarios, serían los contrarios a este grupo de seres benévolos provenientes probablemente de las Pleiades. Se habla de seres de aspecto nórdico aproximadamente de dos metros y medio de altura, rubios de ojos azules y que hablaban un perfecto español con unos tonos como de una persona extranjera. Sin embargo existen otros testimonios también de que bueno pues estos objetos voladores no identificados que eran tripulados por estos seres se dejaban observar de una manera muy cercana. Vamos a conocer las evidencias. Esta gente que no venía de un único lugar del universo sino que de varios lugares del universo, esto es lo que ellos han dicho a los terrestres, se identificaban como un único conjunto, como una única organización y se identificaban ellos con el nombre de ACRI. Es muy interesante y esto me lo explicó el profesor Brecha, que este nombre lo encontramos en los antiguos idiomas terrestres. Lo encontramos en el sánscrito, lo encontramos en el idioma egipcio y quiere decir los sabios. Lo encontramos también en el antiguo idioma griego y quiere decir los evolucionados y lo encontramos también en el antiguo idioma árabe y quiere decir los amigos. Entonces, siendo que ellos explicaron que su vida es muy larga, mucho más larga que la nuestra, más de mil años ellos han dicho que viven, me parece interesante pensar que ellos podrían estar en nuestro mundo desde hace miles y miles de años. Esto, por lo menos, es lo que sale de esta investigación que, repito, me ha explicado el profesor Brecha. A decir de los testigos principales de este caso, los W56, también llamados los ACRIG, pues habrían desaparecido súbitamente de las regiones de Italia, debido a que el ser humano no comprendía completamente la presencia de estos seres y que estaban dispuestos a ayudarnos y, desde luego, como lo dice el caso, amichizia, friendship o amistad, hacer amistad. Ese es el único propósito que estos seres extraterrestres tenían con nosotros los humanos, pero, desafortunadamente, no supimos entender sus intenciones. El misterio conocido como friendship es, en sí mismo, uno de los mejores casos documentados del contacto masivo entre seres humanos y extraterrestres. Una historia llena de evidencias, recopilada en el libro Contacto en Masa, escrito por el reconocido científico y académico Stefano Brecha, quien tuvo acceso a un testimonio de primera mano, el relato de su principal testigo, Bruno Zamachizia. En el texto se enumeran los casos de experiencias masivas ocurridas en Durán, Pescara, Italia, de 1956 a 1978. Estos seres de aspecto nórdico habrían hecho contacto amistoso con más de 150 personas en esa localidad del país europeo, dejando evidencias de su presencia en videos, audios y fotografías que aún se conservan. El material fue minuciosamente analizado por especialistas, sin encontrar ningún tipo de montaje o fraude. Según los testimonios brindados por los propios contactados, estos seres extraterrestres utilizan bases secretas en nuestro planeta. Las mismas estarían ubicadas en Italia, Argentina, Bulgaria y Chile. Pero remontándonos a los hechos cronológicos, el primer encuentro tuvo lugar en abril de 1956, cuando Bruno Zamachizia y sus amigos Giancarlo y Giulio caminaban por el castillo de Ascoli Piceno, cuando se encontraron con dos seres, uno de aproximadamente un metro de altura y otro del doble de este tamaño. Estos dos extraños les entregaron un mensaje importante para la humanidad. El planeta Tierra fue creado para propósitos positivos, pero el ser humano está terminando con esto gracias a las guerras y a la falta de amor y amistad. Dimpietro, Sigir, Itao y Kenio son solo algunos de los nombres que utilizaban estos presuntos seres extraterrestres. Sus bases en Italia estarían ubicadas en el mar Adriático y en los Apeninos. Las instalaciones, todas ellas subterráneas, se encontrarían a 300 metros bajo tierra. Su construcción responde a una técnica muy avanzada en la que no necesitaban escarbar, solo comprimir el material subterráneo para formar paredes y techos de la caverna, pero al parecer este no sería el final del misterio. Pocos años después, a principios de los años 80, un caso similar se registró en Chiloé, al sur de Chile, cuando un grupo de radio aficionados a la banda civil de 11 metros entraron en contacto con lo que al parecer era una extraña congregación de seres que decían habitar una isla a la cual llamaron Friendship, que quiere decir amistad. Pues son impactantes las evidencias del caso Amicizia o el caso Friendship. Impactantes también los testimonios de su principal investigador en la actualidad, el italiano Pier Giorgio Caria, que se dedica prácticamente a la investigación y a la difusión del fenómeno OVNI extraterrestre en Italia. Pues espero que haya sido de su total interés este material porque me parece que las evidencias son increíbles y sin lugar a dudas esta solamente es la primera parte de esta historia debido a que años después de que desaparecieron los W56 se afirma que en Chile y en otros países se replicó el mismo fenómeno de Amicizia, Friendship o simplemente amistad. En la próxima entrega les compartiré la historia que ocurrió en Chile con diferentes radio aficionados quienes fueron testigos directos y contactos directos con una comunidad que se hacían llamar Friendship y que habrían curado a don Ernesto de la Fuente. Pues hasta aquí este reporte de Testigo Paranormal. No se olvide seguirme en las redes sociales que ustedes pueden encontrar en la descripción de este video, activar la campanita de notificaciones y suscribirse a mi canal de YouTube además de compartir este material en sus redes sociales. Hasta aquí esta emisión, mi nombre es Eduardo Escoto, yo lo espero en una próxima entrega y recuerde, yo soy Testigo Paranormal. ¡Suscríbete al canal!